No se preocupen, yo los ayudo pibes. No se preocupen, yo los ayudo pibes. ¡Pero yo soy más fuerte! No se preocupen, yo los ayudo pibes. Tenemos también un arte de personaje muy genial de Ectotron que da la sensación de que de verdad pertenece a la generación 1. Tenemos el clásico Transformers More Than Meets The Eye y en la S tenemos un poquito de Ectoplasma de Cazafantasmas. Tenemos una especie de mini instructivo sobre la caja donde vemos cómo puede transformarse la figura, pero no se preocupen, la figura trae su propio instructivo. En ambos lados de la caja podemos ver los dos modos alternos de la figura con el nombre de Ectotron, Ecto 1. Y en la parte trasera tenemos el clásico póster de las figuras de la generación 1 que venía en estas cajas, además de, obviamente, el logo del 40 aniversario de la franquicia y la tarjeta coleccionable del personaje, algo muy común de aquella época. En la cual podemos ver los stats de Ectotron, donde podemos ver que literalmente este muchacho está mamadísimo. Viene con descripción de personaje, donde pone Ectotron, función investigador paranormal. Si la vida te cubre con Marshmallow derretido, lo lógico es aprender a disfrutarlo. Cuando los Cazafantasmas necesitan transportarse a focos de actividad paranormal, resulta útil andar con alguien que sabe utilizar un equipo de protones. Vamos a proceder a sacar a este muchacho de la caja. Y aquí tenemos a la figura de Ectotron, o mejor dicho, Ecto 1, porque esta figura, al igual que muchas figuras de la Genoclásica, viene empacada en su modo vehículo. Así que empecemos por este. Tenemos una gran y genial apariencia del clásico Ecto 1 de los Cazafantasmas. Es casi una calca exacta de lo que se ve en las películas. Pero sin dudas lo que más me sorprende son los excelentes acabados de pintura con los que cuenta esta figura. Y es que sin duda alguna, esta es una de esas figuras en las cuales Hasbro se lució lo mejor posible. Ya sabemos que en Transformers Colaboraciones lo que más le importa a Hasbro es que el modo vehículo sea lo más fiel posible a lo que tratan de representar. Y aquí lo lograron de manera excelente. Todo está excelentemente pintado y moldeado. El único problema que veo aquí es que la figura es enteramente de plástico blanco. Por lo que voy a estar atento e informándoles a ustedes si veo algún caso de amarillo con este muchacho. Aunque dudo que le vaya a pasar. Tengo entendido que usaron un plástico de calidad bastante buena. Obviamente esta figura viene con nuestro querido amigo Pegajoso. El cual curiosamente es de una especie de plástico suable y translúcido. Por ende puedes estrujarlo, moverle las manitas y todo lo que tú quieras. Incluso abajo tiene una especie de agujero para ponerlo en un poste en posición de vuelo. Porque obviamente es un fantasma. Y continuando con la figura en su modo vehículo rueda de manera excelente. Sin dudas Hasbro se lució en sobremanera con este modo vehículo. Comparativa de tamaños... La mía es más grande. Elite One de Transformers Legacy. Optimus Prime de Combiner Wars. Megatron de Transformers The Last Knight. Sandwave de Transformers Authentics. Y por último Hotspot de Combiner Wars. ¿Por qué pongo esta figura al lado? Pues para aquellos que no lo sepan. Básicamente este Ectotron es un extenso remoldeado. Y recalco bastante la palabra extenso. De esta figura de Combiner Wars. Y es que la verdad Hasbro se lució bastante en este aspecto. Ya que no se siente que sean la misma figura para nada. Sin dudas Hasbro aquí hizo su chamba muy bien como tuvo que ser. Ahora sí, pasemos a la transformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!